La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 La Iglesia La Iglesia La Iglesia de Jesucristo de 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 la Iglesia La Iglesia La Iglesia de Jesucristo de 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 la Iglesia el panorama que el sistema nos enseña y para que nos debilitemos en la palabra del Señor quizás sea buena noticia, quizás sea mala noticia y no está la samba a veces en muchas tantas cosas en la Biblia en el Señor en el capítulo 24 el primer día de la semana dice la Biblia muy de mañana vinieron al sepulcro cayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas de sus mujeres toqueras cuando la Biblia se dijo así muy de mañana quizás usted se planifique en un temor determinado para ejercer una obra, es en el trabajo, en la universidad etc, etc y quizás usted no sabe con qué se va a encontrar en esa trayectoria con qué noticias te vas a encontrar con qué escenario te vas a encontrar hay gente que se para muy de mañana pero hace maldad hay gente que se para muy de mañana pero con un pensamiento negativo hay gente que planifica muy de mañana quizás te levantas con un corazón más alto todo te molesta y quedas en ese libro como que nada avanza y a nosotros los que le seguimos al Señor a veces nos levantamos preparándonos para una biblia y nos encontramos con algo que quizás no nos agrada que a todos los besos estoy ministrando el tema no nos olvidemos de sus palabras estas mujeres ¿dónde están las mujeres aquí? me decían un aplauso a todos los poderes del Estado seguimos al Señor seguimos al Señor me impacta porque fueron mujeres que caminaban con Jesús me importa porque fueron mujeres pero una intimidad del Cristo conversaba platicaba con el vecino pero quizás nunca pasó en su mente lo que iba a acontecer al Rey de Reyes y Señor de señores usted y yo quizás en algún momento perdimos un ser querido que cuando no lo digo y quizás sí lo digo usted se imagina esto que ella caminaba con Cristo que no nunca esperaba en un momento en el cual Jesucristo iba a estar un lazo de tiempos y de ellas en conexión con Él la Biblia decía que muy de mañana esta mujer viene y prepara unas especies aromáticas las especies aromáticas se preparaban para el difunto para un difunto quizás con muchos pensamientos encontrados quizás su corazón destruido pero todavía querían seguir sirviendo al Señor quizás querían ser el último adiós entre paréntesis Lensa María y Lensa Tomaron un tiempo para preparar algo para el Señor yo le iba a ir a María con Juana y la madre de Jacobo reunidos muy de mañana quizás las lágrimas mejoría de sus ojos quizás decían se nos fue se nos fue que todo lo puede un hombre que cuando entró a la ciudad de los demonios tembrado ante amor de Jesús un hombre cuando llegaba a un lugar no había diado para decir que la Padre decía que se está en esta hora te permito por el tema que olvides la palabra de Jesús no olvides de su palabra como es y dependiente de lo que presenta el sistema satánico del mundo hay un Cristo que venció la cruz y lo arregló que pasó es el que se llama Cristo resucitado el Cristo que todo puede vivir al marzo como Dios y ahí estamos preparados con mucho amor con mucho aprecio con mucho cariño pero mira lo que dice la Biblia capítulo 24 verso 2 dice que la llama removida la tierra de ese punto punto importante aunque haya pasado que usted llegue a su casa o a su lugar de trabajo y donde usted por favor no está en ningún lugar y usted dice wow pero yo le llamo una botella aquí en ese puesto y usted llega a su casa y usted sabe como usted ha comido a su cosa en la sala en el baño en el comedor en la cocina o en la rejana automáticamente como usted sabe como usted le ha comido a su cosa y dice algo anda mal porque no encuentro lo que había dejado en un tiempo determinado ella tiene con las especies de la mamá pero lo primero que eso todo visualiza es que la tierra no está en el lugar que ella misma había visto que se colocó cuando dice mame conmigo no se te olvide que la tierra fue recopida y a veces la bombilla ¿a quién le estamos sirviando? bien aleluya número uno la tierra fue recopida ahí mismo en el capítulo 23 verso 41 perdón capítulo 23 verso 54 mira lo que dice era vida de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo y las mujeres que habían venido con él desde la niña siguieron también y vieron ese curvo y cómo fue su esfuerzo se dan cuenta ahora estas mujeres que iban a ayudar de un día que pensaban ver a Jesús pero Jesús no estaba allí cómo fue la reacción de aquellas mujeres cuando vivían la tierra y que estaban en la posición que ellas mismas habían visto como había quedado fue algo impresionante para ellas y al levantarnos de la mañana preparamos todo quizás para despedirlo por la última vez pero ahora nos encontramos a más de veces que la tierra no está en el hogar tenemos que entender que la tierra fue morir Mateo 28 lo dice que un hombre en el cielo descendió Jesús su apega como el relámpago y movió la piel y se sentó sobre ella hay que cambiar el chiste de que Cristo es cualquier persona ¿no? Cristo es sobrenatural no es necesario caminar conmigo por allá no es necesario que quitar la piedra porque Él es el todo poderoso que atiende en la eternidad en mi presente en mi centro en mi sapiente cuando dicen a mí conmigo los jóvenes deciden al Señor tiene la piedra está removida mi alma no es poderoso se preocupan con lo que hacemos con tantos cuerpos que van para desatomáticas pero la piedra no está en el hogar y dice la poderosa palabra en el verso tres y entrando no hachado el cuerpo del Señor Jesús con el nombre dos no solamente se encuentran con que la piedra se ha ocurrida sino que ahora ellas observan adentro el cuerpo de Cristo el que puede ser el universo y lo que está en ese lugar es un hombre fue otro golpe con este esfuerzo comenzó la preocupación no solo nos pide dar a Cristo en ese lugar pero Cristo se encuentra en la iglesia y lo que te costamos miren que la semana esta tarde alguien dice a mí me viene porque la tierra de la familia está aquí en esa hora perdimos el tema no olvides de sus palabras y cuando ya ve que el cuerpo no está algo ha acontecido dado con ustedes y me incluyo yo quizás en un momento no vimos a un ser querido o tenemos tiempo que lo vemos a mudar de verdad tengo tiempo que no veo a un niño lo que extraño a mi sobrina o a mi hermano quizás se fue para Europa o a Estados Unidos o a otro país y lo vemos por una llamada o lo vemos por el pecho en internet pero lo extrañaba a esa persona ahora Jesucristo que no estaba allí que hacemos con las iglesias armáticas quiero saber algo importante hay cosas que usted y yo hacemos con amor para la obra pero esto no significa que el Señor la va a sentar porque sigue siendo Dios a su nombre a veces decimos pero Señor cuando oro cuando ayuno cuando de otra palabra porque no veo tu mano porque él sigue siendo Dios ¿alguien está aquí contigo? y a veces pensamos que porque hacemos tantas cosas y no nos tenemos que contestar al instante pero yo dice con amor me pienso la vida para el pasaje para la iglesia mira cuando sufro cuando me señalan cuando me humilla alabarse en el nombre del Señor y tú sigas predicando sigas realizando pero tranquilo el Cristo que se hará a ti es un Cristo vivo alabado sea en el nombre de la ley de la iglesia dice el que todo no puede adiós de amor a Dios verso número 4 y acorde sobre estas de las perfejas por esto he aquí separado junto a ella por paroles con vestiduras resplandecibles cuando dicen amén vamos a salir diferentes la noche y la semana no te olvides de sus palabras iglesia todo el pique de las palabras queridos todos los que hay mal enseñado aquí a veces se lo olviden y le hacemos más caso al que no tiene a Cristo que al que tenga Cristo le hacemos más caso a lo que trae la televisión que al que tiene a Cristo por todo todo y servidor y servidor del Señor no te olvides de sus palabras esa es la palabra que se trae en esta noche no te olvides de sus palabras de Dios gloria a Dios se movió el otro salita de la puerta y como puede que unidad de su lado ahora llegan dos ángeles con vestidor de los maldecientos ellas estaban perfectas allá con tú no sabías lo que estaba ocurriendo pero Dios tiene todo bajo control cuando dicen amén verso 5 y como tuvieron temor y bajaron de vuestra tierra le dijeron yo me imagino que esa magnitud del escenario que estamos viviendo dos seres repradeciendo que se está moviendo aquí llegaron los ángeles ángeles que te guardan que te cuidan que te protejan cuando usted y nos dormimos no nos damos cuenta que el enemigo no quiere aceptar gloria a Dios cuando a veces nos lanzamos a una dos tres y nos desconectamos un suelo profundo ahí está el Señor no me toques al mundo porque le sirve no me toques porque me estás sirviendo no te metas con lo mismo la plata del aire no te prestarás con la iglesia cuando dice gloria a Dios en esta tan cerca de ti en esta tan cerca de ti iglesia no te olvides de su palabra dale palo dale palo que está aquí y al oro de Cristo vamos nos han creedatado una noticia porque Dios recompensa los esfuerzos aunque lo que ella traía no era aceptable para Jesús porque lo que ella traía era para un muerto y al Cristo que tú decimos un Cristo vivo ay, 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 ay Dios va a dar los hermosos en este nombre el Cristo que tú decimos un Cristo vivo ahora yo me imagino al Padre Eterno estoy viendo la juventud que me está sirviendo en los años de San Francisco veo que hay mucha opresión veo que hay diferentes carácteres veo unas damas allá preparando especies matemáticas veo las mujeres trabajando en la cocina entonces cuando tú comienzas a ver el pleno de Dios los ángeles obedecen solamente al Dios Padre y yo creo que el Dios de los ejércitos dice tú sabes qué mándame una razón a esa que está allá abajo mándame una noticia a lo que están allá presentando a lo que me están sirviendo porque hoy está ahí entre los muertos a pedir papá porque no está gustando si el típico es el típico que el típico es el típico es el típico o usted piensa que como predicador no tengo pruebas o usted piensa que como predicador no tengo luchas ni las palabras es un hombre la pena es fuerte esto es terrible sataná anda como el hombre viene buscando a quien le llora pero desde que yo entregué en mi vida aquí no sé quien es el que me guarda el santo de Israel el hombre la primera la palabra la metabora no sé porque porque gustáis entre los muertos al que vive él vive él me restauró él me perdonó mi pecado él me restauró él me restauró la familia él me restauró a mi mundo él me ha perdonado el amigo él me ha perdonado mi hijo porque gustáis entre los muertos vive en esa gente que no se olvide de la palabra de los cielos porque gustáis entre los muertos al que vive y así no te hablo muchas veces hermano le dejo la vida y le dejo la vida y las piernas fueron moridas en tiempo y Jesús te está mirando tan cerca para ver que te lo agradezca y Jesús te dice en esta hora salga de alto él murió por ti por mí en el gol botán él pasó todo ese sufrimiento por ti por mí en el gol botán que alguien en misiones dejé de ser aportado y se muere de sufrir pero no lo paga que cuando llegaba a un lugar de algo que tenía que ocurrir que cuando el demonio no la daría a nadie lo podía agarrar con brillante y cadena y se la se le daba a pie y el dinero se fundó cuando Cristo llegó algo tuvo que pasar que cuando Jesucristo llegó y estaba a la forma de los cielos y le dijo está aquí está con el que te digo levántate a que Cristo le está posible a la iglesia en esta generación donde está la gente que le sirve en el Señor donde está la gente que ha dado a la gente con poder no busques entre los muertos al que vive y se nos olvida quien estamos predicando se nos olvida quien es Cristo en la vida de nosotros o será que en lo que pasó Cristo formado no formado el pago el precio el pago el precio entonces cuando debe estar la noticia dame esa noticia por favor a esa mujer que porque está tocando mientras me muerto al que vive y mira lo que ocurre aquí para ir avanzando verso 6 aquí tengo 24 de luna verso 6 no está aquí sino que ha mira conmigo ha resucitado ha resucitado aleluya lo sé ¿será que alguien puede decir lo que viene conmigo? mi Cristo está vivo el pibis venido con los siglos él es aquí me conoce cuando lo creen él me guardó el me sustentó mi cariño estaba con el gloria él me guardó prohibición que ya estaba con el gloria cuando me poné un poquito de verano sin querer él me guardó y tomaré los aportitos y no te vas a dar ni ciego a la planeta ahora el pibis ha creído yo le pedo al santo y a él a que todo lo vuelve a que siga al camino a que vive por un aplauso por la iglesia y no te vas a dar y no te vas a dar la alma porque yo le pedo aquí y mírase por favor de esta quien está ahora yo te amo Jesús y la Biblia sigue enseñando que no está aquí sin lugar resucitado acordado y conmigo acordados acordados dice la Biblia en el verso 6 de lo que Dios habló cuando aún estaba en Galilea le está dando el lugar específico acuérdense de lo que él les dijo en Galilea acuérdense de donde Dios los sacó jóvenes madre de la mía acuérdate de donde Dios rescató a tus hijos yo me un poco de esa línea aunque vea los ojos caminando incorrectamente mi pelea de rodillas alabó sea el nombre del Señor bien pagada sin la sol no te brinda hombre alabó sea el nombre del Señor cuando pudo la rodilla algo ocurre en el Señor mi alma alabó el poder cuando tú con la rodilla algo pasa al cielo mi alma alabó hay mensajero de Dios se llaman los ángeles de la gloria que va a nacer de tu poder mi novia adóquense a los hombres que están sirviendo con mucho esfuerzo ay Dios mío que adoro aquí está aquí está el Señor aquí está aquí está la gloria la gloria la gloria me dice de una forma clara y aparente después de lo que te dio nuestra minera o sea si usted acuerda algo ¿por qué se lo están acordando? porque se lo olvidó su mamá cuando usted le dice acuérdate es porque se lo olvidó a usted le mataron a la tierra y a mí iban a hacer un año y cuando le llegaban a la casa la letra se te quedó la sala ay mamá se lo olvidó acuérdate de sus palabras hay gente que se le está olvidando de lo que Cristo está diciendo aquí hay gente que se le está olvidando de lo que Cristo dice la lectura que está un año cumpliendo una relación íntima con el Jesucristo caminar con Jesucristo y en la señal del rodillo y lo que él hacía pero se lo olvidó la palabra que Jesús dijo la idea donde están los hombres de los altos que muchos nos pueden mirar que esta noche el hombre lo hable de la muerte como le han llevado las ganas de los enemigos pero el todo poderoso que le hagan un aplauso y el padre se lo aplausos el hombre de los altos Jesús verso 7 por favor diciendo es necesario que el hijo del hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucita el tercer pie esto me gusta cuando los hombres le permiten información a ellas si usted analiza la palabra a ti todavía no habrá mencionado ningún discípulo de los discípulos que caminaron con Cristo pero cuando los ángeles caminan la palabra a ellas acuérdense que el hijo de todos iba a ser entregado de un hombre de pecadores iba a ser maltratado de carnecido pero que iba a resucitar el tercer pie entonces yo me imagino que María le dijo a Juana Juana que me jode a la hora 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 le dijo a la hora yo creo que que sea a ti a la hora que es de esta hora no se cojite la palabra la vida fue la comida pide una pregunta a punto y la pone un compañero que le está sentando la vida ahí a la parte y la vida dice vamos a ir con joder porque le dame su nombre ¡Él está ahí! ¡Él está ahí! vamos a colocar conmigo ¡Él está aquí que es la noche! ¡Qué lindo es el mensaje ¿verdad? o sea que Dios te pone en cuenta fuépe a los pobres de los barcos que Dios te pone ahí o sea que mande ángeles servidores vítame a la gente de los barcos que tranquilo yo estoy aquí que salga de sus papás Dios se acuerdó todo y pero ya está pasando aquí Él no tuvo esa mentalidad y el tercer día por eso que le dije que las especies aromáticas no iban a ser aceptables aceptables, perdón ¿por qué? porque Cristo no me muere Cristo es vivo Cristo es vivo es vida en la violencia por eso que yo aprendí algo que no es por lo que yo aprendí que lo que yo hago, el Señor tiene que referirme no Él hace conmigo a su nombre o sea, es como que seguimos tanto a Dios que pensamos que tenía un autor, no Dios va goñando a cada joven Dios los está posicionando abajo con el hermano Castro hay un mover fuerte, los jóvenes, no tiene que ser que esa misma se vaya mantenga ya malviendo que la joven está rebosando tiene que decir que Cristo acuérdate cuando se me olvida algo cuando dice que voy a ver conmigo acuérdate Señor cuando se me olvida algo cuando viene la prueba cuando viene la tentación cuando viene el señalamiento soy bien aventurado porque si me hicieron los profetas que fue en elante de nosotros acuérdate Señor un aplauso mi Señor es el Señor versículo 8 entonces ellas usted escuchó eso entonces ellas se acordaron de sus patatas a veces a veces yo lo tengo que recordar muchas cosas no pudiéramos dar una foto cuando yo vivía el mundo el Espíritu que dio un impacto una foto donde estaba en especial bajo el objeto de la roya y del alcohol y el Espíritu se quedó gloria a Dios y algo me decía te acuerdas donde pensaste acuérdate donde Dios sacó y te puso aquí como linares conmigo gracias a Dios fue platico por Dios para anunciar la buena moral del Evangelio y detrás de la primera salud a mi lado acuérdate que cuando tenía hambre te dio comida cuando tenía ser peor de beber mi alma daba todo poderoso cuando te sentías fuerte él le dijo tú ya tenés fuerte soy cuando te sentías el perro él empezaba cuando dice comer conmigo él está aquí que está noche por favor donde está un servidor del Señor llamado para el servicio y te olvides de su palabra por favor aleluya sacudar de su palabra yo le pido a Dios que nos apure de su palabra para todo el mundo pero son volviendo del sepulcro porque no se quedaron aquí volviendo del sepulcro dice y eran nuevas a todos a todas las cosas a sus donces y a todos los demás o sea el primer pensaje tan geístico de que Cristo resucitó fue llamado por unas damas yo pensé que la mujer me decía amén es una noticia maravillosa que me iba a llevar a los 11 de a todos los demás me imagino que ellas salieron desesperadas las especies en la romántica vamos a decir que se les cayó las que están en el piso hay que dar la noticia porque yo recuerdo María y recuerdo a Juana que es el tercer día o este acuerdo que les está diciendo de los personajes la piedra fue a morir Jesucristo lo dijo con la casita de Aguilera vamos a dar la noticia a los 11 dale la noticia y que vaya afuera hay un Cristo que te agrega hay un Cristo que salva hay un Cristo que salva que te agrega todo y a tu pueblo pero joven no me apreces como tú y el Cristo te ama yo te lo envío y te diga la palabra tu eres el morido no podemos ser cristianos que salve y corral yo soy una medita pero no hay afuera no sabes lo que tú eres cristianos no te dicen a mí conmigo habla de Cristo esta mirada es una corriente el primer mensaje de la medita es el Cristo de su sector transmite ese mensaje a los 11 dice la Olimpia era la Maddalena Juan y además con ellas que venían a los apóstoles pero aquí pasa algo poderoso versículo 11 conmigo por favor mas a ellos les parecía locura ¿usted escuchó eso? a los 11 los apóstoles les parecía locura verso 11 la palabra de ella y no las creía recuerda que esta palabra va a ser revelada a Dios y se les parecía locura ¿sabes qué? yo creo que esta hermana está mediador quizá el dolor en su corazón yo te entiendo que tú vas a dar la mano pero no te dicen lo de Cristo de su Señor y a veces nos prohibimos dentro de la iglesia y fuera de la iglesia porque tú no vas a vivir en tu vida y se ha parado conmigo y se ha parado que no entiende la vida ella viene desintelada va preparando especies aromáticas que estaba bien en el puesto y que la tierra y la tierra y que Cristo no está bien ahora qué hacemos es tranquilo yo entiendo su preocupación la tenía como locas y no tenía lo que estaba diciendo te pedico más del tema acordémosle de sus palabras y gloria a Dios conmigo amén verso 12 y termino pero levantándose Pedro ¿quién se levantó ya conmigo Pedro? Pedro ¿dónde están los perros aquí los hombres los perros los perros se creen que no te están guardando nada el señor está un grande como Pedro también pero levantándose Pedro en un gran día yo me imagino que Pedro está escuchando el diálogo y la conversación yo veo que Pedro está escuchando mi palabra y de repente y dice espérate un momentito Juan Jacobo espérate un momentito espérate aquí está pasando algo ¿qué? ¿man a él aquí está pasando algo y cuando ya Pedro porque ese grito que él me está diciendo una vez yo me estaba cumpliendo y me dijo una vez yo me estaba cumpliendo para que lugar a la madre que está a ver si está la tiene por favor espérate un momentito y me ha quedado de toda mi hermana y eso es que estaba dormiendo despertando y me dijo a Dios alma caña espérate un momentito que ama está ocurriendo aquí que cuando da la batería ¿cuántos días hay de muerte? él dijo a mamá que si quiere vamos a la muerte de Dios para que un minuto ha pasado alguien se pueda acordar de eso por favor conmigo alguien se pueda acordar y Pedro reaccionó se levantó con ella y aquí está pasando algo porque en una ocasión el productor y Pedro dice que yo soy el tu querido ay no de ti si con otro lo revivió y salen si no mi padre que me hacía pero me dijo que cuando no te quede eso tres veces pero me dijo que no ser pecadores yo me alaba a vos gloria sea el nombre del Señor entonces en el momento más presion más presion que usted que tenga acordémonos de vos de Dios no necesito que salgamos a ti altivos oscuras de todo lo que Dios ha hecho hasta que año 2021 26 un aplauso por favor porque había una murmuración rara un soldado un soldado formado sabe que vamos a poner un guarde de guardia porque quizás los discípulos eran entonces se robaron el cuerpo y se robaron el diablo ahora que se robaron todos aproponaditos a un lado se ven de una casa y no hay la puerta aproponaditos nos encuentra cuando ve esto dice que los niños estaban solos otra imagen dice que ellos estaban todos aproponaditos dice y se fue en las casas maravillados de lo que había sucedido entonces me está diciendo no sé tú pero yo no voy a la casa maravillado de lo que Dios está haciendo en los almas de San Francisco yo me voy maravillado desde la época de la campaña como si era del cielo me voy maravillado porque él me libertó en esa noche esta noche yo me voy maravillado porque en medio de esta pandemia estamos respirando estamos vivos a su nombre me voy maravillado porque eres mi Cristo eres mi me voy terminando es mi Dios amo tú también guapa ponte la iglesia ponte el tiempo que olvide sus palabras muy senable hago un llamado rápido quiero respetar el tiempo porque le quiero esta cosa alguien de los que estamos aquí no hace cada vez en su corazón hace un hombre quien no hace cada vez en su corazón en su corazón primer llamado primer llamado para que no no hace más Cristo en su corazón segundo llamado algún joven desea reconciliarse con el Señor predica los temas acordados de sus palabras quien se quiere reconciliar con el Señor no da la pena gente conozca ¿alguien se reconciliarse con el Señor? segundo llamado tercer llamado si tienes obstáculos en el ministerio que Dios ha dado y tienes oración llora por misterio y por sanidad si te sientes con un hombre que tiene obstáculos muchas barreras más mucho peligro necesito que vengas y dices todas las medias de inseguridad que están ahí señalizadas frente a la tarde todo el que tiene un ministerio que dice yo quiero seguir sirviendo pero tengo temor yo quiero servir al Señor pero me siento un poco yo quiero ser antifinista que no sé por qué puede pasar el estado este es tu noche usted me imputó una campaña llamados para qué se nos olvidó llamados para servir me ayuda a tus líderes donde están las señalizaciones para respetar la media bioseguridad por favor vamos que voy a orar porque queremos que todos vayan temprano a casa respetando la media bioseguridad tú me ayudas aquí por favor una separación de los metros de Isaíos de los seis pies un periódico el periódico el periódico lo que se me apetece el periódico el periódico el periódico en esa ubicación ustedes han visto uno ahí y otro allá a su nombre a su nombre a su nombre dice que la damos huevos de ser teniente y como te abro el periódico el periódico el periódico el periódico amamos el periódico el periódico el periódico el periódico Levanto las sombras del Señor Padre amado Mi Jesús de la Sala Rey de reyes Y Señor de señores Tú me venciste A Satanás en el corazón Mira esta noche a estos jóvenes Llamados para ser bien Yo te pido, Padre Eterno Que sea tu poder sobre esta iglesia Que sea tu entregando ministerios Que sea tu llenando esos corazones Que sea tu dado de valentía en medio de estas pruebas Aún cuando se levantan brigantes como Bolívar San Valento Díaz Aún cuando se levanten sacrando monedas humanas Que quieren impedir que ellos la van a estar Yo te pido Señor que tú los guardias los protejas Dios mío y que dé palabra y que dé reina Espíritu Santo de Dios Ahora Señor te pido por ellos Rompe con todas cadenas de maldad En el nombre de Jesús Un hombre que es sobre todo el nombre Sea tu nombre glorificado ahora El llamado va a ser el hijo de pata Ahora Dios mío Estamos reprendiendo todos los poderes satánicos Que han querido durante muchas generaciones Destruir a la fuerza de Dios Para que el mundo entero Dios mío pero tú estás aquí como poderoso gigante Tú estás aquí Dios mío Como aquel hombre de sataneción Y un hombre del horto de fuego Tú estás aquí Padre caminando sobre las aguas Como para la puerta vigila de la noche Tú estás aquí diciéndole Aquella niña gallita cuna Dice yo levántate Oh gloria es el nombre del Señor Ahora reciban militerio Reciban autoridad Reciban poder Reciban fusión Una alabanza rápida Que no me te quede Mi alma a la del cordero Dale palma Dale palma Reciba militerio Llamado a servir El Señor de compra El Señor está aquí contigo Como poderoso gigante Aquí para guardarte Para protegerte Para liberarte Para darte estrategia Vamos a seguir dando detalles Mi alma a la valdita ¡Vamos a ir! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!